Algo que estaba pasando Algo iba creciendo en vos Algo que no comprendía Pero que yo presentí Algo que día tras día Me separaba de ti Lléname de luz el alba Que extraño la claridad Aquella que tú me dabas Mirándome, hablándome Al despertar Hoy, extrañándote Pasó los días Hoy, recordándote Me pasó la vida De pronto llegó el silencio De pronto la soledad De pronto mis manos frías Buscándote en la oscuridad Solo el latino del tiempo Me decía nunca más Lléname de luz el alba Que extraño la claridad Aquella que tú me dabas Aquella que tú me dabas Mirándome, hablándome Al despertar Hoy, extrañándote Pasó los días Hoy, recordándote Hoy, recordándote La claridad Aquella que tú me dabas Aquella que tú me dabas Mirándome, hablándome Al despertar Al despertar Tira 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 para arriba Tira Si no vengas salida No importa mi amor No importa vos Tira 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 No hay horas perdidas No flujes mi amor No flujes vos Tira Yo no busco lo que vos tenés Yo no quiero ser ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad Tengo un ruso Y da un yanky Dentro de mi habitación Que se juega a mis zapatos Y mi foto de graduación En una tarif Son las cuatro y no puedo dormir Salgo a la calle a pidear por mí Solo un beso bien Y la noche me tomo a correr Alguien tira para abajo Y yo me trato de zapar Alguien que grita de lo muerto Alguien que nos va a buscar Pero venga lo que venga Para menos mal Tira Tira para arriba Tira No hay horas perdidas No hay horas perdidas No flujes mi amor No flujes vos Tira 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 Gracias.